La etapa de primavera se va a presentar fundamentalmente en la etapa de primavera al inicio de esta porque hay una gran cantidad de pólenes en el medio ambiente y son los responsables de las manifestaciones clínicas. Tenemos una conjuntivitis primaveral donde hay comezón de ojos, comezón en la nariz y también escurrimiento de lágrima o escurrimiento nasal. Primero hacer un diagnóstico lo más certero posible con una buena historia clínica, estudios de laboratorio y su tratamiento que va a consistir en educar al paciente, tratamiento sintomático y tratamiento específico. Las mascotas dentro de casa, el perro, el gato, las plumas, pájaros o algún, las alfombras y los ácaros del polvo doméstico.